Para empezar, ese primer estudio de ultrasonido lo pudieron ver a través de una aplicación de videollamada que les hizo desde Canadá Meg Stone, la mujer que se había ofrecido como madre de alquiler. Lo más sorprendente, sin embargo, era que, a diferencia de lo que ocurre con muchas parejas de hombres homosexuales, Simon y Graeme no habían tenido que escoger cuál de los dos sería el padre biológico de los bebés, sino que Stone traería al mundo un hijo concebido por cada uno. Los pequeños, que ya tienen 19 meses, viven en Reino Unido junto a sus padres. Pero el proceso de traerlos al mundo implicó mucha logística y otro tanto de ciencia. Cuando Simon y Graeme decidieron hacer crecer su familia, acudieron a una agencia que se encarga de ayudar a los padres en procesos de fecundación indio vitro. Viajaron a Las Vegas, donde fueron extraídos los óvulos y separados en dos grupos, la mitad serían fertilizados con el esperma de Simon y la otra mitad con el de Graeme. A la madre la buscaron en Canadá, ya que aunque en Reino Unido está permitida la gestación subrogada, el marco legal canadiense les daba más tranquilidad porque los acuerdos son más fáciles de ejecutar. Escogimos Canadá porque nos gusta el marco legal que tienen. Es muy similar al de Reino Unido, en el sentido de que es muy altruista. No se trata de un negocio, dijo Simon. Para nosotros, era muy importante tener una buena relación de largo plazo con la madre gestante porque no podemos tener un vínculo con la donante de los óvulos anónima. Queremos que ellos puedan tener esa relación en el futuro, pero el marco legal en Canadá es más claro y te ofrece más garantías, agregó. Una vez implantados los embriones, Simon y Graeme siguieron el embarazo a distancia y se organizaron para viajar a Canadá unas seis semanas antes de la fecha posible del nacimiento. Nosotros siempre dijimos que si tuviéramos la suerte de tener uno de cada uno sería suficiente. No nos plantearíamos tener cuatro, pero yo digo que nunca digas nunca jamás, respondió Simon, quien reveló que aún tienen nueve embriones congelados.